Proclamamos la Palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Mucho después, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió para poner sitio a Samaria. Grande fue el hambre en Samaria. Era tal la situación que la cabeza de un burro valía ochenta piezas de plata. Y un puñado de garbanzos cinco. Cierta vez que pasaba el rey por la muralla, una mujer le gritó, ¡Sálvame, oh rey mío, oh rey mi señor! Este respondió, si Yahvé mismo no te salva, ¿qué puedo hacer yo? Luego el rey añadió, ¿qué te pasa? Él le respondió, esta mujer me dijo, dame a tu hijo para que lo comamos ahora y mañana comeremos el mío. Pues bien, cosimos a mi hijo y lo comimos. Pero cuando al día siguiente le digo, dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó su ropa y como estaba sobre la muralla, el pueblo vio que debajo de su ropa llevaba un saco pegado a su cuerpo. El rey dijo, castígueme Dios, una y otra vez y la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, le queda sobre sus hombros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que tu palabra hoy nos muestre el poder de tu gracia sobre la dificultad, sobre el dolor, sobre la tragedia y sobre el sufrimiento. Que tu palabra no solo arda nuestro corazón como los discípulos de Maús, sino que nos transforme de lo más profundo de nuestros corazones. Es verdad, somos pecadores, Señor, pero más abundante es tu gracia sobre nuestra infidelidad. Por eso hoy tu palabra, Señor, que es de espada de doble filo, traspasa en nuestros corazones y nos haga entender y nos haga, Señor, crecer conforme a tu voluntad. Mis hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos habla, nos tiene que a nosotros hacernos reflexionar sobre nuestra vida y sobre lo que estamos viviendo actualmente. Dice que el rey de Aram reunió a todo su pueblo, a todo su ejército y se fueron en guerra contra el pueblo de Dios en la ciudad de Samaria. Samaria era el reino del norte, al norte, la capital Samaria, al sur Judea, la capital, perdón, la, sí, la capital Jerusalén. Al norte Samaria es sitiada por un ejército grande, terrible. La situación del sitio era algo horroroso. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Venía un ejército numeroso y se ponía alrededor de la ciudad. Entonces, ¿qué hacían los habitantes? ¿Qué hacía el ejército que estaba dentro de la ciudad? Cerraba todos los portones, puertas y como era grande la muralla, entonces no podía entrar el enemigo. ¿Pero qué sucedía? Al pasar los días, las semanas, los meses, ¿qué estaba pasando dentro de la ciudad sitiada? Comenzaba a acabarse el alimento. Y nos dice la palabra de Dios que ya no había que comer en aquella ciudad, tanto es así, que la cabeza de un burro valía 80 piezas de plata y un puñado de garbanzos 5. O sea, era una verdadera fortuna. Para que usted piense más o menos, como que usted quisiera comprar una cabeza de un chancho, más o menos en unos mil dólares. Imagínese, como era la desesperación en esa ciudad, ya no había que comer. Y el sitio era algo tan terrible porque aquellos que le estaban sitiando alrededor de las murallas, ellos tenían una táctica. La gente adentro se moría del hambre y ellos en la tarde, cuando el viento soplaba, comenzaban ellos a despostar a los animales y lo asaban a fuego lento. Y la asesina, lo que es, la grasa, la quemaban y esperaban que el viento sople y empiece el olor a entrar a la ciudad. Era una forma en la que ellos les hacían morir lentamente. Morir lentamente. Morían lentamente dentro de su ciudad. Entonces, muchos al tener tanta hambre salían. ¿Y saben qué hacía el ejército? Contrario, los que le estaban sitiando, no les mataban. No les mataban. Porque era la forma de torturar, ese era el sitio. Y así estaba pasando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros también vivimos sitios. A veces nos sitia alrededor de nosotros la crisis económica en nuestras familias. El dinero que entra no alcanza. Y nos vemos rodeados de las deudas. Posiblemente también sufrimos un sitio tan doloroso como el que ha sufrido nuestro país. El cual es un desastre natural y por todos lados hay ruinas, dolor, muerte. Una familia en la cual también está sitiada por el adulterio de él o de ella. Sitiado alrededor de muchos enemigos. La depresión, el odio, la murmuración, el miedo, el pecado. Y nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Y cuando nos encerramos en nosotros mismos tenemos un grave problema. Nos comenzamos a morir lentamente. Cuando resucitó Lázaro, lo primero que Jesús pidió a aquellos que estaban ahí les dijo. Muevan la piedra. Y le dijo Marta, la hermana de Lázaro. Pero Señor, ya huele mal. Y Jesús dijo, por eso mismo abran, quiten la piedra. Porque tiene que entrar aire, luz. La peor manera que usted y yo entramos a una crisis. Es cuando nosotros comenzamos lentamente a podrirnos internamente la mente y el corazón. Y lo primero que Dios quiere es que abra usted esa tumba. Volviendo al pueblo de Dios. Ese sitio que estaban viviendo. ¿Cuál es su enemigo? ¿Cuál es su enemigo? El que usted siente que está al frente de usted. Con todo ese ejército poderoso. Y usted adentro totalmente se siente indefenso. Y usted ya lo está nombrando. Ya lo está pensando. ¿Cuál es esa crisis que está pasando? Ese es su enemigo. El enemigo que el pueblo de Dios lo veía. Amanecían y ahí estaba el ejército contrario. Anochecían y ahí estaba el ejército. Ellos se morían del hambre. Y ellos escuchaban las risas y la comida de los que estaban allá afuera. Una cabeza de burro costaba treinta piezas de plata. Y afuera ellos tenían comida de sobra. Entonces nos dice la palabra que en cierta ocasión el rey estaba caminando y paseando alrededor de la muralla. Cuando una mujer le grita. Sálvame oh rey mi señor. Le replicó. Este le replicó. Si ya ve mismo no te salva. ¿Qué puedo hacer yo? Pero a ver. Cuéntame. Dime lo que te sucede. Y aquella mujer le dice algo. Que nos destremece hasta la médula más profunda de nuestro cuerpo. Ella le dice algo que nosotros ni siquiera podemos pensarlo del horror que significa cometer este acto. Esta desesperación que llevó a un pueblo que estaba al borde de la aniquilación por un ejército que le estaba sitiando. Hazme justicia a mi rey le dice. ¿Y cuál justicia le pide? Esta mujer me dijo. Dame tu hijo para que lo comamos. Ahora y mañana comeremos al mío. Pues bien comimos a mi hijo. Y lo comimos. Pero cuando el día siguiente le digo dame a tu hijo para que lo comamos lo escondió. Mire estas palabras. Mire lo que nos cuenta la palabra de Dios. Llegaron hasta el punto de matar a su propio hijo y comérselo. Hermanos. Dura está nuestra situación financiera. Pero todavía hay pan en la mesa. Duro están pasando nuestros hermanos damnificados. Pero misericordioso es Dios que llega a la abundancia. Llega la ayuda. Llega el agua. Y no han llegado al punto de decir comámonos a nuestros hijos. Si nosotros miramos al pueblo de Dios en estas circunstancias usted y yo dice vivimos en el paraíso pues. A pesar de las calamidades que estamos pasando y viviendo actualmente. Tenemos pan en nuestras mesas. Por más dura que sea la crisis que usted esté pasando financiera. Pero mis hermanos queridos. En este momento en el que el rey escucha estas palabras. Sucede algo. Con el rey. Y dice que cuando escuchó esto él cogió su ropa y se la. Se la rasgó. Esto era un signo ante los israelitas. De suma humillación. Y las palabras que él dijo fueron las siguientes. Castígueme Dios. Una y otra vez. Y la cabeza de Eliseo. Hijo de Zafat le queda hoy sobre sus hombros. Pero al rasgar la Biblia también nos muestra un detalle. Nada está por demás en la palabra. Dice que llevaba un saco pegado a su cuerpo. Aquí en la latinoamericana dice un saco. En la Biblia de Jerusalén habla sobre un sayal. ¿Y qué es el sayal? ¿Qué es el saco? ¿Qué significaba eso? Debajo de sus ropas de rey él estaba puesto. Para que entendamos como un costal. Áspero. Y el costal tenía en todo su extensión puntas de acero. ¿Qué significaba eso? ¿Para qué se ponían eso los israelitas? ¿Para qué se puso eso el rey? Para estar todo el día en oración. Entonces él un poco respiraba. ¿Y qué sucedía con ese saco? Le pinchaba. Para él estar constantemente orando. Ayunando. Y recordando que en medio de esa opresión. Dios estaba actuando. Pero después de escuchar esta barbaridad. Después de escuchar esto que no tiene ningún nombre. El rey rompe sus vestiduras. Y él dice palabras en las que usted y yo en un momento de dolor o de desgracia. Posiblemente las diremos o las hemos dicho. ¿Y saben cuáles fue? Si es que el día de hoy sigue Eliseo con su cabeza. No soy yo. Dijo. Hoy le volamos la cabeza a Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Eliseo era el profeta de Dios. El sucesor de Elías. Castígueme Dios una y otra vez y la cabeza de Eliseo sigue en sus hombros. ¿Saben por qué? Porque el profeta de Dios, Eliseo. Constantemente les estuvo animando el tiempo del sitio. Entonces el pueblo ya estaba desfalleciendo. Ya entreguémonos a ese pueblo. Ya que vengan a hacer cualquier cosa. Ya no soportamos este sitio. Y venía Eliseo. Pueblo de Israel. Pueblo del Señor. Levántense. Adelante. El Señor está con nosotros. ¡Ánimo! Venía Eliseo. Y todos otra vez se llenaban de esperanza. Dios nos va a salvar. Y así pasaron un día. Dos días. Una semana. Dos semanas. Un mes. Ya no había que comer. Y el pueblo otra vez estaba entrando en crisis. Y Eliseo se levantaba. Y predicaba la palabra. Y hablaba en el nombre del Señor. Y exhortaba al pueblo de Dios. ¿Y saben qué? El pueblo. Otra vez. Se levantaba su ánimo. Su fe. Y mis hermanos. Así pasó todo este tiempo. Hasta que un día dijo el rey. ¡Basta! Y hoy ya no le creo a este Eliseo. Le vamos a cortar la cabeza. Porque a veces eso sucede. En el grupo oración. Al servidor. Al predicador. Al sacerdote. Nos predica la palabra del Señor. Predicamos la palabra del Señor. Y nosotros sentimos que no pasa nada en nuestras vidas. Que todo sigue igual o peor. Ahí está, dicenle. Ahí está el hermano. Así habla. Porque a él le paga el Papa, dicen. ¿Verdad? El hermano Rubén predica porque recibe mensualmente un cheque del Papa, dicen. Y queremos cortarle la cabeza a Eliseo. Cuando nosotros empezamos a renegar en el tiempo del dolor o la carestía. Levantamos esa voz. Y dice la palabra. Que Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en su casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey mandó a uno de sus hombres, pero antes de que llegara el emisario. Eliseo había dicho a los ancianos. ¿Saben que ese asesino mandó a alguien para que me corte la cabeza? Pongan atención cuando llegue el emisario. Cierren la puerta y denle con ella en las narices. Seguramente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Todavía estaba hablando Eliseo con ellos. Cuando llegó a la casa el rey. Y dijo. Esta desgracia viene de Yahvé. Dijo. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué dijo el rey de Israel? Esta desgracia viene de Yahvé. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Él estaba renegando. Decepcionado. Pocas palabras. Estaba blasfemando. Es que miren lo que acabó de presenciar y escuchar. Se estaban comiendo entre sí. Y estaban matando a sus hijos. Para no morir de hambre. El rey entró en un momento de. Ofuscación. En un momento de. Desesperación. Y en ese momento de total desesperación. Él reniega de Dios. Esta desgracia nos viene de Yahvé. ¿Qué puedo ya esperar de Yahvé? Dijo el rey. Me cansé. Me cansé. De ir a misa. Me cansé de ir a la oración. Me cansé de perseverar en el ministerio. Me cansé de servir. Me cansé de ir a las procesiones. Porque no tengo el milagro. ¿Cuántas veces he ido? Le he rogado a Dios. Le he clamado. He llorado. Y. Y. No veo nada. Estoy porque antes. Así renegó el rey de Israel. Con dolor. Con sufrimiento. Con ira. Con desesperación. Con odio. Con angustia. Con impotencia. Y son actitudes que a nosotros también nos pasan en la vida. Y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y pensamos que Dios no nos escucha. Y creemos. Que estamos solos. Pero siempre cuando nosotros estamos en este momento. Es como cuando dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios. En mi máxima debilidad. En mi máxima debilidad. En mi mayor debilidad. Cristo es mi fortaleza. Entonces me apreciaré de mis debilidades. Porque mientras más débil soy. Más fuerte soy en Cristo. Empieza el momento de Dios. Cuando todo parece que está perdido. Cuando todo parece que está en tinieblas. Cuando todo parece que ya no tiene solución. Entonces dice el Señor. Ahora me toca. Mi turno. Ahora soy yo. Eliseo dijo. Capítulo 7. Verso del 1. En adelante. Escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé. Mañana. Esta misma hora. En la puerta de Samaria. Una medida de flor de harina. Se venderá por una moneda. Y dos medias de cebada. Por una moneda. El oficial. En cuyo brazo. Se apoyaba el rey. Dijo al hombre de Dios. Aunque Yahvé. Abriera las ventanas del cielo. Eso no ocurriría. Eliseo le dijo. Muy bien. Tú lo verás. Con tus ojos. Pero no comerás. Esta partecita. Llega la palabra de Dios. A Eliseo. Y Eliseo profetiza. Y les dice. Mañana. O sea. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Después. ¿Qué nos dice? ¿Qué va a pasar? Que la harina se venderá por una monedita. Y dos medias cebada por una moneda. O sea. ¿Cómo? Si la cabeza del burro valía treinta monedas de plata. Y ahora nos dice que la harina costará una monedita. Como que a usted le dijeran. Vea. Vaya a comprar tranquilamente. Un costal de arroz. Por diez centavitos. ¿Usted qué dice? Se volvió loco el hermanito. Pobrecito. Lindo era. ¿Verdad? Ahora anda hablando locuras. ¿Qué va a pasar eso pues? Y eso le dijo el escudero del rey. En el cual el rey descansaba. Dice. ¿Estás loco? Eliseo. ¿Estás loco? Aunque ya vea. Aunque Dios abriera el cielo. Le dice. ¿Verdad? Mire. Aunque abriera el cielo. Eso nunca ocurriría. Porque viene el predicador. Viene el sacerdote. Viene el hermano de la operación. Ánimo mi hermana. Va a pasar su tribulación. Su marido va a volver. Sus hijos van a salir la drogadicción. Tranquilo. Su crisis económica va a ser superada. Esa enfermedad. Ese cáncer. Va a ser para la gloria de Dios en su vida de sanidad. No se preocupa. Sigue adelante. Persevere en el grupo de oración. No se vaya. Por favor. No se retire mi hermano. Está loca. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque vinieran ángeles. Aunque Dios abriera las puertas del cielo. Yo. ¿Qué va? ¿Qué vuelve al verdugo de mi marido? ¡Pum! ¿Qué? ¿Cómo? Mis hijos. Mis hijos. Que estén alabando a Dios. ¿Qué va? ¿Qué va? No. No. ¿Qué? Que toda mi crisis económica voy a salir. Yo. ¿Qué va? Dice. Voy a dar un cheque y me voy de aquí del país. Dice. No. Hasta luego. No. No. O sea. Por más de que nos animan. Por más de que nos invitan. Nosotros a veces somos como el escudero del rey. Somos. Incrédulos. Faltos de fe. Faltos de esperanza. Faltos. De abrir el corazón a Dios. Es como cuando mi mamá. Yo tenía 19 años. Mi hermano. No. Perdón. 18 años. Santiago que era el coordinador de la renovación. Tenía 21. Mi otro hermano que tenía 15. Mi mamá ya iba a los grupos de oración. Y en oración. Una hermana le dice a mi mamá. Hermana. Hermana. Dice el hermano. Tus hijos. Tus hijos me serán vasos útiles. Y mi mami con esa. Con esa profecía. Dice que se había sentido en el cielo. Por ese día era 31 de diciembre. Y ella se fue lejos. Por la tacunga a orar. Pues y nos dejó solitos. Todo el día. Imagínense. 31 de diciembre. Nosotros hicimos de la casa. Sodoma y Gomorra. Una fiesta. Esta que armamos. Yo fui viuda toda la tarde y la noche. Imagínense. Y los parlantes eran en la ventana. Y los amigos. Las amigas. Súper amigueros. Fiesteros. Y todo ahí. Y mami. Todo. Venía ella pues del grupo. Con esa promesa. Que tus hijos me servirán. Y ella contenta. Y cuando ella llega con la promesa. Yo lanzándome a los carros. Mi hermano Santiago acostado en la vereda. Por el trago. Y la fiesta en la casa. Desborotando. Y ella había escuchado. Tus hijos me servirán. Y ahí dijo. Pero para nada. Porque a veces nosotros solo miramos el momento. Y Dios lo ve todo. Así es mis hermanos. Dios nos saca. De la majada. Como le dijo a David. Detrás del rebaño. Te saqué. Le dice. Tenemos que tener la fe. Y la certeza. Que si el Señor lo promete. El Señor lo va a hacer. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero ahí no acaba mis hermanos. La palabra del Señor. Nos sigue sorprendiendo. Cuatro leprosos. Yo sinceramente. Creo que tendrían que hacer una película de este relato. Es increíble. Cuatro leprosos. Que estaban cerca de la puerta de la ciudad. Se dijeron unos a otros. ¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad. Moriremos. Pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí. También moriremos. Mejor desertamos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida viviremos. Y si nos matan. Moriremos. Cuatro leprosos. ¿Qué se dijeron ellos? ¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado y dígale. Dígale. Véale al que está a su lado y dígale. ¿Qué haces aquí sentado esperando la muerte? Dígale. Dígale. ¿Qué haces aquí sentado esperando la muerte? Pero dígale. 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 ¿Qué haces aquí sentado esperando la muerte? Qué interesante, mis hermanos. Cuatro leprosos. Llegaron a una conclusión increíble. Estaban afuera de la ciudad. En la puerta. Porque como eran leprosos. Ellos no podían estar en el campamento. Así que dicen. Si entramos a la ciudad. Nos morimos de hambre. Si nos quedamos aquí en la puerta. Nos morimos del hambre. Así que desertamos. Vayamos al campamento arameo. Y si nos matan, nos matan. Si vivimos, vivimos. Como muchos que somos, ¿no? ¿Cómo está hermanito? Aquí, dice. Viviendo para no ser soberbio, dice. ¿Verdad? O yo me acercaba a un hermano. Dice. ¿Cómo estás, hermano? Le dice. Más o menos, dice. Me duele toda esta mitad del cuerpo. Y el otro le dice. A mí, en cambio, me duele el cuerpo entero. Increíble. Y así estaban los leprosos. Entre ellos, la miedo se las heridas. Así que, nos dice la palabra de Dios. Poco después de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos. Pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos. El estruendo de un menso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros, seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían, pues, huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros. En una palabra, el campamento tal cual estaba, pensado solo en salvar su vida. Al llegar, pues, los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y entraron a otra tienda donde desvalijaron todo lo que había. Y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros, lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos, pues, a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron. Fuimos al campamento, los arameos, y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados y las tiendas tal como las dejaron. Palabra de Dios. Guau, ¿Verdad? Vean lo que es la palabra. Van los leprosos al campamento, los arameos. ¿Y qué escucharon este ejército? Escuchó que venía un ejército, dice, caballos, carros, un ruido tremendo y enorme y ellos se murieron de miedo. Y dijeron, el rey de Samaria ha pagado a los hititas y a los egipcios y vienen a matarnos. Dios, sálvese el que pueda. Corrieron. Total, habían sido, ¿cuántos? Cuatro leprosos. Cuatro leprosos. Es que así es, hermanos, del Señor. ¿De dónde Él manifiesta su poder y su gloria? Lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2. Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, por vil, por nada, por basura. Para avergonzar a lo que es. Dice que Dios ha escogido lo que el mundo tiene por nada, por necio, por vil y despreciado. A eso ha escogido el Señor. Y escoge a estos cuatro leprosos para espantar a un ejército, mi hermano. Porque así lo hará el Señor. Porque así hará en nuestras vidas y así lo ha designado. Usted va a decir, ¿y esta es la solución? Tan fácil es la solución. No ha de ser. Pero sí lo es. ¿Y saben qué sucede aquí con estos leprosos? Ellos llegan y ven el campamento listo. Tan listo que los pobres llegaron a atragantarse de la comida. A coger el botín de tienda y a enterrar estaban ellos. Ellos habían encontrado un gran tesoro. Un gran botín. Y mientras ellos estaban en tanta algarabía, con tanta riqueza, ellos entran en razón y dicen, lo que estamos haciendo está mal. Ahora, vamos a avisar al resto del pueblo. Hermanos queridos. Usted y yo somos el leproso. Nosotros somos el leproso. ¿A ver al que está a su lado? ¿Le falta una oreja? ¿Le falta un diente? Ah, parece que sí. Mis hermanos, en nuestro pecado, en nuestra nada, Dios nos ha mandado a ser esos emisarios de buenas noticias. Y en verdad, así, que muchas veces nosotros no inspiramos miedo a nadie, cuando vamos nosotros, en el poder del Espíritu Santo, a evangelizar, a predicar, a misionar. Hermanos, vamos con un ejército, mis hermanos queridos. Vamos poderosamente resguardados del Señor. No somos sólo los cuatro o los cinco. Somos nosotros y el ejército de Dios. Cada vez que usted se levanta a evangelizar, cada vez que usted se levanta a predicar, cada vez que la hermana o el hermano coge su guitarra y se pone a cantar con los otros cuatro leprosos que están aquí, ¿sí? Hermanos, Dios envía a su ejército de ángeles. Y se huye un gran estruendo. Y los enemigos huyen. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Huyen los enemigos! ¡Huyen los adversarios! Pero ahora, ellos encontraron lo que nos dice Jesús en el Evangelio. El tesoro en el campo. ¿Se acuerdan? Un hombre encontró un tesoro en el campo, vendió todo lo que tenía por aquel campo, porque sabía que estaba aquel, aquel tesoro. Pero ellos entendieron que el tesoro no era sólo para ellos, sino para compartirlo. Hermanos, el tesoro de la evangelización, el tesoro de la palabra, lo que nosotros hemos encontrado a Cristo Jesús, no es para sólo nosotros, contentos y solitos. Es para compartirlo. Es para ir, mis hermanos, a predicar, anunciar, para ir a los demás a decir, hemos encontrado un gran tesoro. El reino de Dios, no para quedarnos callados. Yo le pregunto a usted, y me pregunto también a mí, esta semana, ¿a cuántas personas hemos hablado de Jesús? ¿A cuántas personas hemos invitado al grupo de oración? ¿A cuántas personas hemos evangelizado y llevado a la buena nueva? ¿O somos solamente leprosos que nos metemos en la tienda a comer rico, a pasar lindo, a engordarnos y nada más? Cuando les cogieron a los apóstoles y les llevaron al templo y les dieron 40 palazos en la espalda a cada uno por predicar a aquel hombre llamado Jesús. Después les trajeron y les dijeron, no me prediquen más de aquel hombre del nazareno. Dice que Pedro se paró al frente y les dijo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. A mí me estremece, mis hermanos, y me hace en el cuerpo toda una corriente al decir esas palabras. No podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y oído. Y nosotros no podemos dejar de hablar de Jesús, mis hermanos. No podemos dejar de hablar de aquel que ha sanado nuestras vidas, de aquel que nos ha levantado de nuestras miserias y de aquel que nos sigue amando y perdonando a pesar de nuestros pecados e infidelidades. Somos esos leprosos que tenemos que volver a nuestros hogares, esos leprosos que tenemos que volver a nuestros trabajos, esos leprosos que tenemos que ir a nuestra familia, anunciarles el reino de Dios. A veces es lindo quedarse en el grupo, como los leprosos en el campamento. Pero ellos dijeron, no, es justo que solo nosotros estemos aquí bien, mientras el resto se muere de hambre. Mis hermanos, hay una ciudad, un mundo que se muere de hambre. Hambre espiritual, de una necesidad, de la luz del Evangelio. Muchas personas de las cuales hoy son damnificadas, muchos tal vez están como el Rey, renegando de Dios. Viendo la calamidad en su vida, en su ciudad. Mirando los muertos que dejó este terremoto y sus casas destruidas. Y necesitan que venga un leproso, como nosotros, y les volvamos a decir, hemos encontrado un gran tesoro. Hay mucha necesidad de un pan material en este momento, es verdad. Pero después de este caos, vamos a tener una gran necesidad del pan espiritual. Y una reconstrucción de un pueblo que ha quedado sacudido, no solo en sus casas, sino en su espíritu y en su corazón. Y si nos quedamos callados, entonces las piedras hablarán, mis hermanos. Pero la historia no termina ahí. ¿Está cansado? Yo sí, porque ni agua me dan. Dice la palabra. Los porteros gritaron y llegó la noticia al palacio del Rey. El Rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros. Les diré lo que hicieron los arameos, como saben que estamos hambrientos. Abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros respondió, Tomemos cinco caballos de los que quedan. De todos modos, están destinados a morir. Al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron, pues, los carros con sus caballos y el Rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán y fueron viendo que todo el camino estaba jalonado de ropas y objetos que los arameos habían abandonado en su fuga. Arameos habían abandonado todo. Los enviados regresaron para decirle al Rey. Salió entonces del pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina o dos grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El Rey había asignado la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba para que la vigilara. Pero fue pisoteado ahí mismo por una muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el Hombre de Dios cuando había bajado el Rey a su casa. Pues cuando el Hombre de Dios había dicho al Rey mañana, y ese era el caso, se conseguiría en la puerta de Samaria dos grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al Hombre de Dios, aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo, eso no sucedería. Y Eliseo, y el micrófono, le había contestado, muy bien, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Y así ocurrió. La gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Wow, mis hermanos! El Rey dijo, nos van a atender una tampa. A la final dijo el consejero, ¿qué perdemos? Mandemos los únicos caballos que eran la comida de mañana con unos soldados a la final. Si es que es mentira, igual moriremos todos. Así que cogieron los caballos y como Porfirio Cadena y Calimán se fueron por allá, ¿verdad? Y en verdad miraron que todo el ejército se había ido. Y llegó la noticia. Y tanta fue la alegría de la gente que salieron. ¿Y qué dice la palabra? Que en verdad podían comprar la harina, la cebada y todo con una sola moneda. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué sucede aquí en esta conclusión? La mano de Dios obró contra un ejército contrario. Cumplió Dios lo que había hablado por boca del profeta, segundo. Pero tercero lo que sucede aquí. ¿Qué pasó con el escudero? Dice que el Rey le había dicho que por favor se ponga en la puerta a dirigir el tráfico. Pero tanta era la desesperación del pueblo y tanta era la hambre que salieron en estampida. ¿Y qué pasó con este hombre? Le pisotearon. Y murió. Mis hermanos. Perdió su fe 24 horas antes de ver el milagro. Este hombre. Escúchelo y nuevamente lo digo. Perdió su fe 24 horas antes de ver el milagro. Hermano, espere todavía el momento. Espere todavía en el Señor. Sea como Tomás. Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y Tomás qué dijo? Ver para creer, ¿verdad? Si no meto mis dedos en su costado y sus llagas, no creo. Pero ¿sabe qué dice la palabra en el Evangelio? Que Tomás se quedó. Y pasaron ocho días después y Jesús nuevamente desapareció. Él dijo, a ver, aquí estoy, tócame. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. La diferencia de Tomás es que Tomás dijo, me quedo por las dudas. ¿Verdad? Me quedo por las dudas. Y ocho días después Tomás vio la gloria de Dios. El problema del escudero aquí en el Evangelio es que él perdió totalmente su fe. Y él ya no creía en nada. Hermano, tenga fe. Yo mismo, tengamos fe. Que muy pronto se va a solucionar sus problemas en el hogar. Sus problemas en el trabajo. Tengamos fe, mis hermanos. Que nuestro país se va a levantar de en medio de las ruinas. Tengamos fe sobre nuestros hijos. No la perdamos. Porque este hombre lamentablemente miró en verdad, miró la bendición que estaba frente a él. Pero no la pudo poseer. Porque murió a las puertas de su libertad. Que no te suceda eso. Que no me suceda eso. Que después de haber soportado porque el escudero todos los meses de los cuales había este sitio, había este sufrimiento, había esta escasez, el escudero soportaba. Vamos adelante, al rey. Sí, vamos. Sí, sí, vamos. Todo así adelante. Y pasaban los meses y pasó las semanas. Pero al final, faltando un poquito, este hombre totalmente no quiso esperar más en Dios. ¿Cuál quiere ser usted, mi hermano? Le pregunto en esta noche. Y mírele, y míreme. ¿Usted quiere ser en esta noche como el rey? ¿El cuál dijo? ¿Qué dijo el rey? ¿Renegó el rey? ¿Usted quiere ser como el rey que le quiere cortar la cabeza al profeta? Usted en esta noche es como Eliseo, el cual anuncia la buena nueva. A pesar de las dificultades, usted quiere ser como los leprosos, que se arriesgan a pesar de que es muerte segura, pero se arriesgan. De todos modos, se van a morir. Hermanos, el evangelizar es arriesgarse, mis hermanitos. Es morir a uno mismo. Está sentado usted en un restaurante y usted quiere morir a la vergüenza. Santíhuese. Ore. Que le vea a todo el mundo y diga como la canción ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Yo soy de Cristo? ¿Algún problema? Mírenme. ¿Quiere ser como el leproso? Amén. ¿Encontró el tesoro y volvió a evangelizar? ¿O quiere ser usted como el escudero que se queda dormido en el grupo de oración? Yo digo ¿Qué acto es ese que con el un ojo duerme y con el otro ojo me atiende? Digo yo. Es increíble. En este relato ¿Quién quiere ser usted mi hermano querido? ¿Quién nos está pidiendo Dios que seamos? O en esta historia tan desgarradora somos aquellos padres que se comen a los hijos. hoy en medio del dolor que vivimos y del duelo que vive nuestra nación el evangelio nos muestra de que hay cuadros peores y más terribles de los que vivimos y que de esos momentos de desesperación Dios actúa poderosamente y que jamás nos abandona y que jamás nos deja y que a pesar de que sean adversarios poderosos los que nos sitien Dios envía a leprosos a asustarlos y mostrar su gloria y su poder. No estamos solos en medio del desastre no estamos solos en medio del dolor Dios llora con nosotros en medio del sufrimiento Él mira la manera de levantar a su pueblo en victoria Él jamás se ha olvidado y se olvidará de su pueblo el que lleva su nombre y mucho más su pueblo el cual está consagrado a su corazón mis hermanos nosotros somos del pueblo de Dios y el Señor no se olvida de su pueblo el Señor está con nosotros y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? más fuerte si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? última vez si Dios con nosotros déle el aplauso al Señor gloria a Dios los niños van a ser una oración la verdad de su pueblo déle el aplauso Gracias por ver el video.